¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. En esta ocasión para el encuentro entre el Deportivo de la Coruña y el Real Sporting de Gijón. Acabó con la victoria de los locales por 1-0, con lo cual supongo que el árbitro esta noche estará feliz, contento, se jalará una buena mariscada que no sé quién la pagará, ¿vale? Pero creo que se la jalará muy a gusto porque consiguió su trabajo al 100% eficaz. Y antes de que en comentarios os pongáis a raguear, ¿vale? Porque ya os estoy viendo, hostia Lopi, estás llorándome del árbitro cuando no hicisteis una puta mierda en el partido. Exactamente, es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el Sporting no jugó a una puta mierda, no tiró a puerta, no tuvimos el balón, no generamos peligro, ¿vale? Pero íbamos con un 0-0 y al final, por una cosa que no tenía que ser, o por un cúmulo de situaciones que no tenían que ser, que eran factores externos en los cuales el árbitro fue clave, perdiste 1-0. Y eso no me lo quita nadie de la cabeza, ¿vale? Porque era un partido en el que ibas a acabar 0-0 dando puto asco, ibas a acabar 0-0 dando puta pena sin jugar a nada, lo cual me preocupa bastante, incluso más que el árbitro de hoy sea un inepto y que no sepa lo que tiene que hacer, que no sepa arbitrar, o sea, que no sepa hacer su trabajo, que sea un incompetente. Más allá de eso me preocupa mi equipo porque lo jugamos a una mierda. Pero claro, cuando te pitan un penalti en contra, que viene precedido de una falta sobre Kofi, que después te cuesta la primera amarilla de Kofi, que después, en una falta que sí que es, te cuesta la expulsión de Kofi, que una jugada la cual acaba... Es que hay una jugada en la que el balón sale por fuera de banda y es la que te cuesta la expulsión de Kofi, ¿vale? Eso ya de mano. Luego te cuesta un penalti, hay un penalti que se inventa el árbitro porque le apetece, que gracias a Dios por Omariño. Y es que al final del todo, ya en el noventa y pico, aún te pita un córner, que es una falta sobre Molinero, que acaba un gol. Y dirás tú, hostia, Lopi, madre mía, sí, que son casualidades lo del córner, el último córner que a lo mejor remata y va fuera o no remata, ¿vale? Pero resulta que acaba un gol y te jodió un puntín que luego a lo mejor a final de temporada decimos, hostia, por ese punto ahora no entramos en playoff, o por ese punto bajamos a segunda B, o por ese punto no entramos en ascenso directo, porque bueno, ya sabes cómo va la movida, en segunda un punto puede cambiarlo todo y el gol la verás contra equipos que en teoría van a competir contra ti al final de temporada, pues lo mismo. Entonces, bueno, el árbitro evidentemente condicionó mucho, el árbitro pitó muchas faltas que eran, muchas faltas que no eran, la balanza estuvo claramente para un lado en el arbitraje, eso no me lo vais a quitar de la cabeza, o sea, da igual que me pongáis 20.000 historias, porque yo vi el partido. Y luego tenemos la otra cara, que es que el Depor hizo fútbol, el Depor jugó bien y el Sporting jugó una puta mierda, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, bueno, en cualquier caso, la historia acabamos perdiendo, ¿vale? Me parece genial, felicidades a todos los del Depor, espero que disfrutéis mucho y sobre todo felicidades a los que lo están celebrando que no son del Depor, ¿eh? Que, mmm, tenéis que celebrar cosines que no van con vosotros, ¿eh? Como os presta, ¿eh? Bueno, hombre, cada uno con solas, ¿eh? Con lo que puede. Yo ahora mismo pongo más a jugar a la play y se me olvida lo del fútbol y listo, cada uno con lo que puede. Entonces, felicidades a todos los que este domingo estéis felices por culpa de que el Sporting haya perdido. En cualquier caso, también ánimo al Sporting B, ¿vale? Porque hoy por la mañana también perdieron contra el filial del Real Oviedo y, bueno, fue un partido muy guapo, un partido muy vistoso, un partido en el que no se pita un penalti a favor del Sporting B y diréis, el Lope, joder, ¿qué pasa? Bueno, no se pita un penalti a favor del Sporting B y al final te marquen un gol que pierdes 1-2. Pues ya está, no pasa nada. Pero tengo que decirlo porque es que es la realidad. Es la realidad. O sea, es la realidad. Entonces hay que decirlo. En cuanto al Sporting, vamos a hablar del Sporting porque lo que es la plantilla, el partido de hoy. Mira, te voy a salvar a Mariño porque para un penalti a Babin, que me parece que hizo un partidazo en defensa, te lo tengo que decir, a Geraldes, que hasta que aguantó la gasolina, lo mismo, y a Kofi, hasta que decidieron expulsarlo, pues también. De los demás, puedo ponerte un poco ahí, Andrés Sousa, un poquitín de nota. Y bueno, ¿qué te digo de euros? ¿Qué te digo del delantrocentro? Que el pavo igual corrió 75 kilómetros. 75 kilómetros. Y no olía una pelota. ¿Por qué? Porque no jugábamos a nada. La banda izquierda completamente inútil, muerta, KO, defenestrada. Es que ya no te digo ni siquiera defensivamente bien. Es que la banda izquierda es una auténtica puta mierda con Carmona y Molinero. O sea, Carmona en banda izquierda, ya que en banda derecha no es que te ofrezcan mucho. Y hoy estuvo de puta mierda el MVP Carmonismo. El MVP Carmonismo hoy estuvo de puta mierda. En banda izquierda hoy fatal. Molinero, cubrir al Molinero es tan difícil cuando sale con la pelota como tapar el medio. Porque por banda nunca te va a salir a pierna cambiada. Lo tenían clarísimo los del Deport. Es que clarísimo. Y la banda derecha, pues Geraldes sí que lo hizo bastante bien. Sobre todo intentando atacar hasta que aguantó la gasolina. Álvaro no estuvo. Y en el centro del campo hoy Pamina, ching, no estuvo. Kofi sí. Y André hasta que aguantó la gasolina. Lo mismo. Los cambios. Metes a Neftali en plan de venga crack, que el otro te ha cansado, ahora corre tú. No olio ninguna pelota, evidentemente. Te crujes a Carmona porque metes a Hernán Santana. Un Hernán Santana que lo de Hernán Santana de hoy. Lo metes ahí en plan de... Eh, medio campo potente. Da un pase de cara que casi nos cuesta un peligro. Un peligro bastante peligroso. Un peligro muy peligroso. Saca dos faltas, en plan con todo el equipo arriba y las dos las saca por encima de la portería. No puso ni siquiera dos putos centros, que era todo lo que tenía que hacer, a balón parado. No fue capaz a poner dos putos centros de que alguien, yo que sé, que las llegase a peinar. No, no, de frente a fuera. No nos pían a la contra. Ah, vale, si el objetivo era ese, eh, que no nos pieran a la contra. Yo te aplaudo, Hernán, porque hermano, Beckham tendría que aprender de ti a colocar esa pelota. O sea, es que Pirlo se sentiría ahora mismo humillado después de ver esos centros. Os dirían, yo que hice toda mi puta carrera poniendo centros que acabasen en gol, cuando lo que hay que hacer es evitar las contras, hermano. Genial. Y luego ya, bueno, metes a Cristian Salvador en plan para tapar el parche de la expulsión de Kofi. Que, bueno, Cristian Salvador, el pobre hombre, yo no sé, hizo una pretemporada cojonuda. Y, bueno, supongo que jugará el próximo fin de semana porque Kofi ahora está sancionado, eh. No nos quitarán ninguna marja ni nada, pero bueno. En cualquier caso, es lo que hay. Mamamos, Baraja, Mastodonte, Kruk, Genio, toma nota porque salir así fuera de casa me da a mí que... Si estás buscando la media inglesa de ganar en casa y empatar fuera, me da a mí que vamos a ir a perder fuera y intentar arreglar algo en casa. ¿Sabes lo que te digo? Porque lo de hoy no se puede nominar ni fútbol, tío. Lo del Sporting de hoy no se puede nominar ni fútbol. Y vuelvo a repetir. El árbitro estuvo mal. Nosotros estuvimos peor que el árbitro. Bueno, y eso que es difícil. Bueno, vamos a poner ahí 50-50. Pero bueno, que ya te digo, que a lo mejor si hubieses hecho un partido un pelín más serio, un pelín, un pelín, yo qué sé, todavía lo del árbitro lo he puesto a camuflar. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Yo no sé qué opinaréis vosotros ahí en la caja de comentarios. Sinceramente, me gustaría que opinarais, seáis del Depor o del Sporting, o de cualquier otro equipo que pase por aquí que haya visto el partido. Podéis opinar. Pero ya te digo, para mí jugar es clave. El penalti, que no es. La expulsión de Kofi, que bien por H, por B, por un balón que sale de banda, por una protesta previa. Y bueno, lo del último córner, que es que falta sobre Molinero. Es que falta sobre Molinero. Es que empuja a Molinero con el árbitro en diagonal y el linier, tío. Es que Lamentable, joder. Lamentable. Puta mierda de arbitraje, tío. Es que madre mía, madre mía, chaval. Es que llena hostia. Es que llena hostia. Es que llena hostia. Es que llena hostia, tío. Lo del árbitro de hoy, fallos puntuales, decisiones puntuales, lo que quieras. Pero es que son fallos tan gordos, tan jodidamente gordos, que el canteo es máximo, macho. Máximo. Pero bueno, ya lo que hay. El Sporting no juega una puta mierda. Enhorabuena al Depor. Justo ganador. Al menos puso fútbol, tiró a puerta, hizo cocinas, yo que sé, llamarlo X. Jornada 4. Hay mucho margen de mejora. Evidentemente, véis todo esto, hay un margen de mejora de aquí a un, ¿cómo se dice? Un crecimiento sin retorno. Y nada, vamos a disfrutar de lo que queda de domingo, que ya no es nada. Y mañana todos contentos a trabajar, ¿vale, cracks? Lo dicho, os leo abajo. Tendréis esta semana Liga 1-2-3 Review, analizando toda la jornada de la Liga 1-2-3. Este fin de semana y el que viene, ¿de acuerdo? Analizamos ya todo lo que está carburando. Y, bueno, igual tiramos de Liga 1-2-3 Review también. Ah, y por cierto, hoy, bueno, muchísimas gracias a todos los que en el Molinón os parasteis a saludar, a pedir una foto, a mí, a Santos, tenéis una foto mía, o sea, tenéis una foto con él en mi Instagram, por si os queréis pasar. Y ya os digo, lo tenéis todo abajo en la descripción por si queréis echar un ojo ahí, ¿vale? Nada, nos vemos en próximos vídeos, cracks de cracks, y en próximos vlogs, y en próximos directos, ¿vale? Push Sporting y Arbitrino Amigo, hostia, un crack, que aproveche la mariscada, que te juro por Dios, que te la ganaste, pero vamos, minuto a minuto, genio, mastodonte ídolo, tifón, ciclón, Pikachu. ¡Muchas gracias! Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado